Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Bueno, voy a explicar el baño de protección, de limpieza contra malas vibras, clásico, típico, que es el baño con ruda, con ruda el romero. Les cuento, yo tengo 50 años, mi mamá esto lo hacía de toda la vida, desde antes que naciera yo y la mamá de ella también. No hacía antes que naciera mi mamá. Por lo tanto, se trata de tradiciones que son centenarias, que son ancestrales. Vaya a saber cuándo han empezado. Han empezado seguramente con las primeras personas que han empezado en el mundo de la magia, en el mundo espiritual. Y esto se va a seguir haciendo por miles de años, seguramente. Es muy sencilla la explicación y la explicación tiene distintos niveles. ¿Por qué distintos niveles? Porque las personas justamente estamos en distintas fases de la conciencia. Entonces, quizá podemos hacer este ritual de una manera elemental básica y está bien. Pero si logramos abrir la mente a entender mucho más, vamos a poder hacerlo con una mayor profundidad. Y por lo tanto, esto va a ayudar a transformarnos energéticamente y transformar nuestra realidad de una manera más profunda. Se hace lo siguiente. En una fuente con agua, llena de agua, supongamos 2-3 litros de agua podría ser, pones romero y pones ruda. Desde mi punto de vista puede ser ruda macho o ruda hembra o una combinación de ambas, simplemente un puñado. En esto, en las cantidades debe usted dejarse guiar por su intuición. Porque la intuición es como la voz del universo que se expresa en ti. Déjese llevar por la intuición. Si usted tiene una planta de romero o de ruda y la va a cortar, pídale permiso a la planta. Y agradezca una vez que haya cortado, con todo cuidado, una ramita, dos ramitas, tres ramitas. Pone el romero y la ruda sin lavarlos previamente en la fuente con agua. Entonces, en este momento yo lo que suelo sugerirle a la gente es que cierre los ojos y haga una oración mental en donde le pida al universo que este líquido que tú estás elaborando en este momento tenga el don de la sanación y de la protección contra toda energía negativa, contra todo pensamiento negativo dirigido a ti, contra todo mal de ojo o lo que sea que tú sientas que te está pasando. En esto es fundamental la fe, visualizar con fe en la mente que este líquido que tú estás elaborando te va a dar la protección y la limpieza. Esta es una explicación sencilla y básica y después la hacemos un poco más compleja. Entonces, momento de hacer el baño. Tú tienes preparada la fuente con agua, ruda y romero. Bueno, las limpiezas hay que hacerlas desnudo o si no, con ropa interior podría ser. En un momento de tranquilidad, donde no haya nadie, se puede crear un clima que es muy adecuado crear un clima donde tú bajas la iluminación, pones inciensos, pones veladoras. Si tú tienes alguna devoción especial por algún tipo de deidad, de entidad o energía o dios o diosa o cristo o lo que fuere, tú puedes pedir con tu corazón, con la fuerza de tu corazón que te ilumine esa deidad de tu devoción para llevar adelante la limpieza de una manera efectiva. Entonces la limpieza va a ocurrir de la siguiente manera. Tú, con esa agua que vas sacando con tu mano, la vas pasando por tu cuerpo y vas frotando tu cuerpo. Todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies. ¿Por qué se frota todo el cuerpo? Porque en realidad, de esa manera, no es que tú estás limpiando tu cuerpo físico. De hecho, sí, eso también ocurre. Pero estás más bien limpiando tu cuerpo energético. Hay que... Lo voy a hacer de este lado. Frotar hacia afuera, como sacando. Como si tú te sacaras mal las vibraciones. En la cabeza, hay que empezar de la cabeza, pasar por el rostro. Agarras agua, mojas un ojo. Y repites mentalmente alguna palabra o un mantra que tenga que ver con el amor, la protección. Que mi casa, que mi pareja estén protegidas contra todo mal, contra todo envidia, etc. Entonces, lo pasas por todo el cuerpo, los pies. Cuando terminas, agradeces. ¿Y qué se hace con el agua, Rodrigo? Sugerencia. Tírela siempre fuera de la casa. Porque esa agua es con la que usted se descargó. Usted se descargó con esa agua. Entonces, no la tira dentro. Tírela afuera de la casa. Eso, por lo menos, yo lo aprendí a hacer así. Por supuesto que va a haber muchas formas de hacer este ritual simple. Yo he visto personas que la tiran el agua alrededor de la casa. Lo cual también se puede hacer como una forma de protección. O sea, tú tienes dos, tres litros de agua. Supongamos que usaste medio litro y te quedan dos litros, litro y medio de agua. Vas alrededor de tu casa y la vas tirando. O en la puerta de tu casa, del lado de afuera siempre. Siempre del lado de afuera. Entonces, esa agua te va a proteger la puerta de la entrada de malas vibraciones. O va a rodear en un círculo la casa en forma de protección. O se puede tirar el agua en un árbol en la puerta de tu casa. Y el árbol va a funcionar como una entidad protectora. Hay muchas posibilidades. Muchísimas posibilidades. Ahora, vamos a un nivel más profundo. El ritual es ritual, es un contacto con lo espiritual, con el mundo sutil, con el universo. Pero también desbloquea el inconsciente. Si tú sientes que te protege, que te limpias con fe, yo te aseguro que va a pasar así. Ahora, hay que entender que a veces las personas tenemos carencias emocionales. No sabemos comunicarnos. Tenemos traumas. Tenemos eventos dolorosos que no hemos sanado. A veces nos falta perdonar a alguien. A veces no nos perdonamos. Entonces, nada de todo esto se va a poder resolver con este ritual. Porque eso requiere un trabajo desde el interior de nosotros mismos. Entonces, el problema con la magia ritual simple como esta, que yo explico que debe haber miles de videos. Y va a haber miles y miles de videos más. Es que las personas creen que un tipo de ritual así va a cambiar las emociones. Va a cambiar la mente. Va a transformar tu vida. Entonces, tú de ser una persona herida, sintiéndote víctima del universo de un montón de malas energías, vas a pasar a ser una persona radiante que se expande, llena de amor en un nivel alto. Para llegar a eso hay que hacer un trabajo interior. Entonces, cualquier ritual como este simple, tiene que ser acompañado por un trabajo interior evolutivo, yamánico, para encontrar lo mejor de nosotros mismos, que no está afuera, está dentro de nosotros. ¿Se entiende? Si tú llevas una relación tóxica y dices, tengo esta relación tóxica porque me tiran mala onda, entonces voy a hacer esta limpieza que tiene usted. Rodrigo, no da resultado porque el problema es que tú tienes una relación tóxica. Tú te proteges de afuera, pero el problema es de adentro. Entonces, esto lo explico para el que pueda pensar más allá. Yo les aseguro que la mitad de la gente no entiende esto. Lamentablemente no entiende. O sea, hace un ritual y espera solucionar todos los problemas. Si tú te posicionas como víctima en el universo, si tú no te sientes que te puede ir bien, que puedes ser feliz, si no das los pasos adecuados en la vida, si no te sabes ayudar, si no te perdona, ¿por qué usted cree que va a pasar a hacer todo eso simplemente por hacer un ritual? ¿Qué no va a pasar? Se requiere un trabajo interior. Y yo intento todos los días explicarlo para ayudar a entender cómo funciona la magia. Ahora, ¿esto puede ayudar? Esto puede ayudar, pero es un paso más dentro de una serie de cosas que uno va a tener que hacer. Porque si tú no sabes comunicarte, si tú solo sostienes relaciones tóxicas, si tú, a ver, no sabes amar a la persona, si tú no respetas a la persona, si tú permites cualquier cosa de tu pareja y dices, la culpa es de la mala energía. No, la culpa es, no la culpa, la responsabilidad es tuya que estás permitiendo cualquier cosa. Y no podés poner un límite porque no te estás amando. ¿Se entiende? Ahora, esto puede dar un golpe energético positivo que ayude a comprender en otro nivel la magia y no en un nivel solamente elemental. Por eso, la gente que consigue resultados duraderos, profundos, duradero no es que tú hagas un ritual y te sientas bien una hora. Duradero, profundo, transformadores, son las personas que trabajan la magia, lo energético, pero las emociones, la mente, lo interior, las tendencias cárnicas que traemos a este mundo. Que son cosas poco explicadas en general por la mayoría de los brujos. Así que, bueno, espero que sea de utilidad esta explicación. Gracias. Gracias. Gracias.